Bienvenidos amigos a otro video más, estamos aquí en Gamarra porque he venido a enseñarle mis points, los lugares a los cuales yo vengo a comprar mi ropita, femenina, juvenil, ustedes saben que yo soy una chica joven, estamos aquí, miren, para ubicarnos cerca a Gamma, el mall de Gamarra, el parque Emprendedores y vamos a comenzar con una de mis galerías favoritas, que es la Galería San Pedro, en esta galería he comprado esta blusita que siempre me preguntan, que está entre cruce de Girón, Francia con Girón Gamarra, cuadra 11, buenas, así que acompáñenme, vamos a buscar ropa, porque tengo que ponerme algo, ya estoy repitiendo muchos outfits, vamos. Aquí les dejo el mapa con la ubicación exacta de Galería San Pedro, pueden guiarse por las avenidas principales, Avenida México y Avenida Aviación, cerca se encuentra la estación del tren, espero nos alcance el tiempo, pero vamos a empezar con la Galería San Pedro, aquí encontramos un montón de ofertas, venga que les enseño. Lo que vamos a hacer ahora es tomar el ascensor para ir al último piso y así recorrer todas las tiendas, buenas. Bueno, hemos llegado al piso 6, todavía hay más pisos arriba, pero la mayoría son talleres, así que vamos a conocer las tiendas desde aquí, miren por aquí tenemos inspiración. A ver, como podrán ver, todo este piso está lleno de talleres, aquí confeccionan la ropa, vamos, miren la cantidad de hilos. Bueno, estamos aquí en el sexto piso de Galería San Pedro, en más tallas, que tienen tallas desde la S hasta la XL, vamos, venga, venga, para acá, buenas, ¿qué precio tienen estas falditas? Sí, tenemos desde la talla, desde la talla 34 hasta la talla 40, al verla tiene el short por detrás, la falda por delante. Ay, qué linda. Y estas blusitas, por ejemplo, miren las blusitas tenemos ahorita una promoción que ha salido recién hoy, 2 por 95, cualquier blusa y todo lo que es RIT en 69,93 por 69,93. Y jeans también tienen 2 por 1. Sí, tenemos jeans cargo de 30 a 34 y tenemos jeans baggy y jeans cristal desde la 34 hasta la 40. Ah, ok, ok, esta por ejemplo es la 34, pero es bien completa la talla, ¿no? Sí, sí, son tallas completas. ¿Y qué precio tienen? Están ahorita también en promoción en 2 por 160 y 1 por 80. Ok, 2 por 160. Y aquí, por ejemplo, la ropa que está en liquidación, ¿qué precio tiene esta ropita? Ah, sí, pero en otros colores. Sí, tenemos varios colores, también tenemos bodysitos, los bodys están de 69,90, en 25 soles de promoción. Ah, ok, bien, tenemos todos los tipos de bodys, tenemos así, tenemos los tipos de colores. Ah, son bodys, mira, qué bonito son bodysitos. Son bodys y este está ya 2XL. Tenemos desde la L hasta las 2XL. Desde la L hasta las 2XL, tenemos colores, tenemos colores, esmeralda, salomosa. Vaya, genial. Gracias. Hemos llegado aquí, en el sexto piso, a la tienda Pro Look. Vengan a ver qué encontramos por aquí. Los vestiditos buenas. Estos son los vestiditos que me gustaron. Este vestidito, ¿qué precio tiene? 70. 70. Están ya en liquidación. 70 soles los vestiditos. Acá también tenemos de gasita. Ay, ese está. Ay, ¿y ese vestidito? Igual. 70. Sí, una promoción de todos los vestidos a 72% de hilo. Acá también hay colitos, pantalones. Ay, qué chévere. Y también hay los jeans. Ah, no, son faldas. Ah, faldas. Ya, genial. Ay, qué lindos los vestidos. Estos vestidos, ¿qué precio tienen? 80. 80. Es de linda. Ay, ¿y esos que son? 80. Está en liquidación. Las lucitas que transparentes, ¿qué precio tiene? 44.90. 44.90. ¿Dónde tenés? De made. Ah, ok. Ya, muchas gracias. Hemos encontrado tiendas donde tienen todas las tallas en vestido short de corina. Venga, ¿qué precio tienen los shorts? Ok. 65 y 80. ¿Qué precio tiene, disculpe, este vestido? 35. ¿Cuánto? 75. Mira este vestido a terciopelado. Qué bonito el color. Está 75. Y por aquí están con descuento. Este que es cruzado, ¿qué precio tiene? 25. 25 soles. Uy, me compro uno. Ah, y también el vestido con tallas corte de atrás. Mira, polos de Barbie. Hemos encontrado polos en oferta. ¿Qué precio tiene el polo de la Barbie? ¿Ah? 10. ¿10? 10 soles. ¿Me queda? Mira, qué bonito. Este vestido es precioso, aunque es parecido a mi blusa. Está 70. 100. Y este último, 90. Ay, qué bonito. Hay una galería muy parecida donde compro mis blusa, pero aquí venden vestidos. Vamos a ver. Buenas. ¿Qué precio tiene? 20 soles. Ok. ¿Me quedará? ¿Es como short? Cualquier vestido de aquí está 20 soles. Ven, llévate uno. Aquí todo lo que está colgado, 20 soles. Uy, mira. A ver este conjunto, por sí. Como un vestidito también. A short. ¿Short? Estoy fan. Ah, no, este sí es vestido. 20 soles. 20 soles. 2 por 15. Aquí hemos encontrado topsitos. 2 por 15. 2 por 16. Y miren estos conjuntos a 30 soles para una disco. Hemos llegado al quinto piso. Y aquí hemos encontrado también tiendas con variedad de tallas. Es lo que me encanta. Saben que aquí en Nama Arraya antes había tallas chiquitas. Ahora ya hay todas las tallas. Miren esta tienda, por favor. Hay gatos aquí. 45 y 90. Ay, los gatitos. Son mis gatos. ¿Qué es el plan? 47 y 90. Mira la empanada. La muñeca. La lulu. La mica. Ay, qué bonito. 47 y 90. Ok, y también hay en blanco. Miren qué bonito. Así quiero vestir. Así quiero ser. Tapas. ¿Por qué me gusta este tipo de ropa? No sé, pero es que se ve muy bonito. Mira este vestido. Qué lindo. Qué bonito. A ver, voy a preguntar. 80 soles. Ay, qué saco. Qué bonito. Es como para el trabajo, ¿no? Es chisaco con esa camisita. Veo que tienen camisita. La camisa está 72 y el chaleco 99. Como para el trabajo. Está bonito. Bueno, amigos. Aquí, si estás de paso por camarra, te puedes hacer tu sesión fotográfica. Y no es broma. De verdad. Después de tu sesión de fotos, muchas tiendas vienen aquí. Traen una modelo, la ropa y esas sesiones de fotos para vender para su marca. Así que acá hay de todo. Vamos a otra tienda. Aquí compré una blusa que yo tengo. Esta tienda es bonita, es bonita. El top con la blusa transparentita delante. 50 soles. Me encanta. Yo tengo una blusa de esta tienda, que es una que me compré. Y también tengo los lentes, pero yo los perdí porque ya hace tiempo vine y me compré. Los polos básicos, ¿qué precio tiene? 29 soles. Lo que me gustó de esta marca se llama Libano. Está en el quinto piso aquí de Galería San Pedro. Es que dura bastante. O sea, la costura es muy buena, la verdad. Por eso, y me llevaría otro polo. Mira esta tienda de lastidas. Mira esta lastida que se parece al de Taylor Swift. ¿No hay nadie? Ay, buenas. Una, es una consulta. ¿Qué precio tiene el vestido de allá? ¿El que es verdecito? 120. ¿Y el celestito? Ay, qué bonito. Ay, se está bien. ¿Y es por talla o es como...? De M a L. De M a L. Ah, ok. Oye, están de modas las falditas, ¿no? Veo bastantes galerías ante este tipo de falda. ¿Qué precio tiene la faldita? 50.000. Ay, qué un sol. Ya. Gracias. Miren este conjunto. Mira ese saco. Ay, se me cae la planta. No, no, no. No, no. Pero yo como compré este, la habías pasado una faldita, ¿no? Sí sirven, ¿no? Porque a veces para una discoteca no tienes que ponerse su sacado. Ay, qué brilloso. Buenas. Buenas. No, 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 no. No, 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 no. Ay, qué chévere. Va a ser reconocido. Por eso ha reconocido, va a ser le... Che, ríe. Wow. ¿Eres de la abuelita? Sí, ajá. De la abuelita Norma. Los politos de hilos están saliendo en 55 soles. Me siento para sentirme en TAE de BTS. Los blazers en 95. Materiales de lima chanelera. Ah, lima chanelera. Y el conjunto que es de este material como... El conjunto es de la práctica que había listado. El mismo que sale en 95. 95 soles. Y es todo bonito. Y también, mira, no había visto este como conjunto de team, polo y blazer, ¿no? Se ve bien cool. Se ve como casual, pero formal al mismo tiempo, ¿no? Qué bonito, miren. Claro, si le pones unos zapatos formales, más formales. Pero si le pones zapatillas, algo más casual. Ay, qué chévere. Bueno, ya llegamos al cuarto piso de la Galería de San Pedro. Mira esta blusa. No, 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 no. Qué bonita. Buenas. Bueno, ¿qué precio tiene la blusita? 52 soles. ¿Y las camisas? 55. 55. ¿25 soles? Estos polos con sostén. Miren este. Ay, qué chévere. 25 soles. ¿Qué precio tiene este vestido? 139. ¿Y este qué es de casita? 149. Ay, qué bonito. Ya. Muchas gracias. El detalle del collar le da, ¿no? Como que otra esencia al conjunto, ¿no? Qué chévere. Vamos a comprar un collar. Sí. 119. ¿De qué material es? Rayón tweed. Ah, ok. Qué bonito, qué fresco. Es la camisa con el sol. Oh, triste, porque quiero comer todo. ¿Qué precio tiene la blusita transparente? 96. Ay, qué linda. Y por ejemplo, este saquito con un botón. 88. Ah, viene forrado. Y el pantalón formal. 86. Y por ejemplo, este conjunto. 166. 166. Pero también lo vende por separado, ¿verdad? Ah, ok, ok. Ah, y también tiene así. La piedrería viene en crema. Dorado. Manga larga. Y la manga larga. Manga larga. Para el todo, ¿no? Y a mí sí se me invitan a todos. No tenemos que ponerla. Mira, aquí podemos encontrar ropa de 25 o 50 soles. Para que se vean una idea, ¿no? Qué chévere. Ay, me encanta ese bolso. Mira qué cupid. ¡Wow! Qué chabón. Mira esta blusa, prenda. Mira qué bonita. Es este arroz. ¿Qué preocupante? ¿Cómo tú estás? Ay, no está la chica. No está la chica. Hemos llegado a tienda bonita. Probé esta tienda porque está muy bonita, la verdad. Y esta, la blusita, el conjunto. ¿Qué precio? Esta de ahí, los dos a 80 soles. 80 soles. Y si quiere llevar solo la camisita. Si quiere llevar solamente la camisita, tienes en color rosadito, celeste a 72 soles. 72 soles la camisita. Pero mejor llevarlo todo junto. 80 soles. Wow, y por ejemplo, el vestido de aquí, adelante. De ahí está en 109 soles. 109 soles. Ay, Dios, qué bonita tienda. Y estas chompitas son los cardios de Taylor, se parecen, ¿no? ¡Ah! ¡Brenda! No hace calor, pero soy capaz de ponérmelo. En 105 soles. Está 120, pero con descuento, 105. ¡Ah! Bueno, he regresado. ¡Hola! ¡Hola, hola! Yo compré un vestido acá. Yo digo que vengo siempre a esa galería, porque yo compré un vestido acá. Para el cumpleaños de mi amiga Yanela, también lo he usado para mi video coquet. Porque muchos me preguntaron qué vestido estaba usando. Este, unos rosaditos que he usado en algunos videos. Algo así era. Algo así, pero en rosado. Exacto. ¡Ah! Ya tiene más tallas, ¿no? M. M completo. Porque antes solamente estaba en S. Ya no me queda el S, porque he subido de peso. Fue lo normal, ¿no? Porque yo estaba bien delgadita. Pero ya, aquí ya estoy comiendo. Y ese blanquito, ¿qué precio tiene? ¡Ay, qué lindo! ¡Qué belleza! ¡Miren este vestido! ¿Qué precio tiene? 80 soles. 80 soles. Este es Cielo Boutique. Ya, ya yo los conozco desde ese tiempo, por eso me encanta su vestido. ¿Y ese en qué talla es, disculpa? Tengo, tengo ese. ¿En ese? Estándar. Este está en estándar. Pero creo que acá suelta un poquito, ¿no? Sí. Sede, sede. ¡Ay, qué miedo! Para que vean los modelos acá de Cielo Boutique. ¡Qué bonito! Me siento una princesita. Yo tengo uno, que es el rosado. Creo que también es manga larga, ¿no? No me acuerdo muy bien cuál llevé. Pero era uno bien bonito. Ese modelo llevé. Pero también con florecitas. Este, por ejemplo, es otro modelo. Ya, pero es como de cremita. ¡Ay, qué lindo! Mira, hemos encontrado una tienda aquí, en el ya tercer piso de Galería San Pedro, con ropas de baño completas, tallas completas, XL, L. Víganme, 85 soles y también hay colores, ¿no? Digo, ay, eso es lo mismo, igualito, pero con diseño. Ah, ok. Ah, siento, viene de dos piezas y 85 con manga larga. Plus Lover, tiene tallas desde la L, M, XL en adelante. Sí, hemos llegado acá a la tienda de la Brunella, nuestra amiga la Brunella. ¿Dónde está el Richard? ¿Tú sabes qué hora es conocer a Brunella Orma cuando trabajaba en Bienvenida a la Tarde? Y mi abuela, o sea, ella nos recibió, ¿no? Porque mi abuela, no sé para qué fuimos. La cosa es que Brunella a mi abuela le decía, ¡Ay, tienes una cara de muñeca! Porque sí, Brunella tiene cara de muñeca. Ahorita no sé, o sea, ella es mamá, ella es mayor, pero cuando era chiquita era una muñeca, parecía Barbie. Ya estamos aquí en el tercer piso de la Galería San Pedro. Y miren estos politos, 25 soles, 18 soles. Ay, de todos los precios aquí. Y por acá son los bodys a 25 soles. Miren estos vestidos a 55. Miren, como para una noche loca. Bueno, estamos aquí en el tercer piso y hemos llegado así, para irnos directo a la ronda. Unos vestiditos de lentejuela. Miren estos vestidos. ¡Wow, qué chévere! ¿Qué precio tienen estos vestidos con manguitas? 95. 95. Por acá hay más modelos. ¡Wow, de terciopelo! Son como cositas. Y este, por ejemplo, es dos piezas, ¿no? Es como... Es como de la froncilla. Ah, ok, cruzado. Arriba están como que todos los diseños. Todos mis modelos están inscribidos en la parte de abajo. Ah, ok. Tenemos mis modelos que tienen los tops. Los tops. Palditas que cambian de color. ¿Y esos qué precio tienen? 95 igual las palitas. Ah, las palitas 95. Ok. Y este vestido, por ejemplo, que es como el de tierra y mi casa, ¿no? 130 por ser modelo de la tienda. 130 por ser modelo de la tienda. 130 por ser modelo de la tienda. ¿Cuánto quieres? Mira este vestido como para una pieza así... Chévere. Ay, mira, también hay de serpiente. ¿Qué precio tienen estos vestidos? 88. 88. Y por aquí me están comentando que los de tercer pelo, que están en la parte superior, están en... 95. 95 soles. Qué lindo. Mira qué bonito el azul. Es como bailar, ya que no ha llegado así. Ah, recién ha llegado. Es como la ventura. Y este pelo también. Sí, está lindo. Qué bonito. Sí, hemos llegado a la galería donde me compré esta blusita que todo el mundo me pregunta. Esta blusita la compro aquí. Y la compro varias. Eh, mis blusitas. Aquí es donde compro mis blusitas. ¿Estas cuánto están ahorita? 25 soles. Ya a ver, vamos a ver cuál me llevo. Mi blusa que tanto me preguntaban dónde la he comprado. Aquí es la misma. Bueno, es muy, muy parecida. Ah, mira, hay más colores. También tengo una así en celeste, igualita. En celeste. La parte de arriba está en 65. Y el short está en 70. Y el top, por ejemplo, solo el top. 55 el top. Hay colores, ¿no? ¿Las de Cuarina también están igual? 55. 65 un poquito más largo. Ese está bonito. Ya estamos en el segundo piso de la galería de San Pedro. Ya han visto un poquito todo lo que venden aquí. Las tallas. Hay de todo un poco. Así que, a seguir. ¿Qué precio tienen los vestiditos? 30. 30. 30. 30. 30. 30 solos. Y es solo, esa, por ejemplo, está 30. Esta solamente está 30. Es de verde. Porque es para nadie y tiene una verdura. Ah, ok. Es otro modelo. Y es como que la verde también o solo es por el color. Es de verde también. Es de verde también. Es de verde. Esto está 30. Es de verde. Uy, pero eso está bonito, ¿no? El verde está bonito. Bueno, el verde creo que es mi color favorito, pero... Sí está bien bonito. 30 solos está bien. Ya, ok. Sí, eh. Justo nos está preguntando dónde nos ha conocido ahí. Saludes, saludes. Ay. Ay, la abuela Naro. Creo que se va a poner de moda en tendencias este tipo de vestidos, ¿no? Medio acuarela, no sé, esto hace María Gracia su clase de arte. Pero es una cosita, ¿qué precio tiene un vestido con el lazo? Ah, este está 85. 85. Y este top, ¿es conjunto o es un top por separado? ¿Cuál dedo? Este de aquí. Ah, ese es el caldita y el corset. ¿El corset qué precio tiene? Está 59. 59 el corset. Ah, ok. ¿Y este vestidito que has usado? Ah, es un caldita y 7, hay color. Ah, ok. 6, 7. 67 soles. ¡Millones! Y hay colores. Bueno, hemos llegado ya. Seguimos en el segundo piso. Vamos a seguir viendo. ¡Qué lindo! Buenas. Hola, hola corazón. ¿Conculta, bella? ¿Una consulta qué precio tiene en esta blusita? En el de ahí, 80, mami. 80 soles. ¿Y con manga larga? Muy, mi amor. Por mayor, estamos con otros precios, pues, volando con esto. Por mayor, te estás saliendo, te invito el modelo con cinco. Les puedo llevar su utilito. Este es el caja de Vifur, mi amor. Ah, ok. Es un cortado, tiene con mucha calidad. En la parte delante viene con corritos. Si te das cuenta, viene con telitas en full, las manguitas. Sí, está bien bonito. Para cualquier hombre lindo el modelo. Está saliendo bastante con un pantalón de bicicleta, con un pantalón jean, una mini linda. Si llevas a partir de dos, claro que te hacemos tu descuento. Está. A partir de un cuarto, 80 la unidad. A partir de tres, lo contamos a 65 por cuarto. Te damos la opción de variarlo en manga cero, manga tres cuartos y manga larga, para que no te lleves un solo modelo y los puedas utilizar en varios modelitos. Ah, ok. También contamos con colitos en hilo y en algodón también, mira, 45, 35, 45, 45, 35. También tenemos los polivestidos en oferta, mira, a 40 cualquier polivestidos en oferta. También tienes blusitas que están contando también en promoción a 2 por 55. También los polivestidos te los puedes dar a 2 por 55. También van a entrar mañana todo a liquidación. También tienes los vestidos largos, miras, todos los vestidos largos, a 7,5. 75. 75. 75 la unidad, 6,5 por ciento mayor, por cuánto turquillo te puedes llevar. Ah, ya, ok. Puedes llevarte turquillo. Ya. A ver, ¿cómo estamos viendo? Esa es la marca, mi amor, la marca Lua. Lo contas en TikTok, en Facebook, en Instagram, para que no puedas encontrar. Ok, genial, muchas gracias. La marca Lua. Hemos encontrado una tienda de sacos, qué es esto, chalecos, tipo plegistas y formales. Vamos a preguntar, ¿qué precio tiene el chalequito? El 100. Y, por ejemplo, los sacos como Oversight. Ah, 130. 130. Y tienen diferentes colores, ¿no? Sí. Ok, y por ejemplo, esos, así, esos chalequitos entallados, 60 soles. Ok. Ya, muchas gracias. Ay, qué bonito. Miren estos palazos brillantes. Qué belleza. ¿Qué precio tienen estos pantalones? 30 soles. 30 soles. Para mi reunión de mañana. Qué lindos. ¿Y ese pantalón de aquí también? ¿Y ese pantalón de aquí también? Aquí está 30. 30. ¿Están en la oferta ahorita? Sí. 30 soles. Ah, tienen centella S. Sí, ahí está. S. ¿Este también es ese? Pero este sí me queda, creo. ¿Y ese cuánto está? Este está en 30 soles. Ah, ya, la mayoría ahorita está en 30. Todo esto. Miren, esta falita, ¿también está en 30? Sí. Esta es la tienda Garota, ¿no? Wow, qué chévere. ¿Y este también está en 30? 30 soles. Uy, me voy a comprar otro. Mira, esta faldita de cuarina morada. 30 soles. En el segundo piso de la valería, San Pedro. Ah, mira, por acá también 30 soles. Estas blusitas como para discoteca. 30 soles. Están en oferta y descuenta. ¿Qué precio tienen los blazers? 100 soles. 100 soles. Ok. Y estas blusitas con las secuelas, 70. De 70 soles. También tienen transparencias, ¿no? Como de mariposas, todo así. Creo que una vez aquí me hubo una blusita que era toda transparente. Sí, sí, ya ha venido. Sí, ya está haciendo. Bueno, ¿qué precio tiene esta blusita? 65. 65. ¿Y el vestido de aquí? 40 soles. 40. ¿Y este polito con los lazos? 30. 30. ¡Oh! ¡Qué lindo! Bueno, hemos llegado al primer piso de la galería San Pedro. Venimos desde el sexto piso. Vamos a ver qué encontramos. Bueno, estamos aquí en la tienda Chic Girls. Nos han recibido. Nos están permitiendo grabar. Miren este vestido. ¡Qué precioso! Es una tienda de diseñador. Nos comentan, ¿no? Este vestido, por ejemplo, está en 220. Y aquí tienen también descuentos. Por ejemplo, de 80 soles. ¡Oh! ¡Qué bonito! Quiero tener... Esto no es nada por ti. ¡Ay, qué lindo! Ah, ya. Este es un poquito ya más para como adulta, ¿no? Pero un quinceañero lo veo yo. Mi body está 80 soles y la falda 270. Aparte, creo que estos son los modelos de falda. Ah, son diferentes tipos de falda. Esta falda es como en caída y esa es más en pliegue. ¡Ay, qué lindo! ¿Por qué no hacen así para mujer? Bueno, ¿qué precio tiene? 59 soles. ¡Ay, y los chalecos! Es de 105. 105. ¡Ay, qué lindo! Ah, creo que acá está el precio, ¿no? Ay, sí. Pero son tallas grandes, ¿no? Son 2 dólares. Liquidación. 3 shorts por 100 soles. 2 jackets por 100 soles. Y 3... No, perdón, ¿no? Ay, de nuevo. Y 2 prendas por 100 soles. ¿Qué shorts clásicos? 3 por 100 soles, ¿verdad? Un poquito. ¿Y las faldas? Sí, bueno, ¿9 soles? Las faldas short. ¿Y uno solo cuánto está? Ah, ok. Claro, conviene comprarme la promoción. ¿Qué precio tiene la blusita de aquí afuera? ¿La blusita? 45 soles. Me da pena entrar a esta tienda porque todo es blanco y lo voy a enfociar. Ahí este vestido, aunque no lo crean, a mí me gusta. ¿Qué precio tiene este vestido? 30. 75, ok. 75. Ay, es muy linda. Ya, gracias. Ah, estas son faldas. Faldas son muy lindas. ¿Qué precio tienen las faldas? 60, ¿y los shorts? 55, 30. 55, los shorts. Estos cargos vanitas lindas, Elvin Morelos. ¿Y esto, por ejemplo? 50 para ustedes. 50. ¿Y esto? ¿Cuánto es muy linda? 50, ahorita estoy buscando mi outfit, pero ya para cuando tener una idea cuando quiero una falda larga. 60, el vestidor. Ah, ya, ok. judío, para que le cuente la culita y para ayudar a los prometos. No, ya bueno, vamos a regresar. ¿Cómo se llama la tienda? No, pero cómprame. ¿Cómo se llama la tienda? La tienda se llama cómprame, está aquí en el primer piso de Galería San Pedro. Bien chistoso, señor. Vamos. Y bueno, ya llegamos casi al final del video. Estamos en el sótano de la Galería San Pedro. Nos hubiera gustado ir a otras galerías, pero por el momento la verdad que nos ha tomado todo el día de estar aquí, así que vamos a ver lo que encontramos en el sótano. Esto vacío. Hay pocas galerías de aquí, pero hay. ¿Qué precio tienen los lasers? 90. 90 soles los lasers. ¿Y ese oversize verde? ¿Cuánto? 90. Está bien bonito. Esto es encima de otro material, ¿no? Ese es el lino prada. Lino prada. ¿Y ese cuánto está? 70. 70. Pero ese está bonito, es verde. Ya prácticamente nos vamos a enterrar. Estamos en el sótano 2. Vamos a ver qué encontramos. Seguimos encontrando ropa. Todo está repleto. Ay, qué bonito conjunto. ¿Qué precio tiene este conjunto? 40. ¿Y el vestidito? Este es el blazer. 30. 30. Ay, está bien bien. Ay, gracias. 30. 30 y 40. ¿Qué precio tiene este blazer? ¿Qué precio tiene este blazer? 80 y 40. 70 y 40. De la katani. ¿Y este chalequito? 80. Igual. 80. Ok, el doble forro es el mejor que entender que si quiere hacer la segunda. Ah, doble forro. Este está 70. 80 el chalequito. De la palda y 76. Ah, ok. Ya. 80, 66. 66. 66. 66. 66. 76. 76. 76. Ah, ok. Ya, muchas gracias. Adiós. 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 este por ejemplo qué lindo 120 qué precio tiene 90 soles mira este topsito transparente no con estas piedritas qué precio tiene 90 soles qué lindo y esto es este pero eso también veo que se lo pueden poner como una camisa y encima pero se los pones eso no esto está en 75 muchas gracias este es mi prospecto de modelo de cómo me quiero vestir o sea yo me vestiría así pero la vida me lo impide 112 parece un vestido pero el de acá el costado si es vestido no 95 el vestido por eso es que le estoy grabando no enfocaremos un rostro pero miren qué belleza de vestido estoy harta me duele la concha creo que se va a salir en el vídeo lo que pasa voy a explicar es que estoy con infección porque estoy con la regla y me he puesto a caminar por todo y me inflamos ustedes saben que yo tengo la concha sensibles y no quiero ir quitárselo y ponérmelo y bueno amigos hemos finalizado por fin el recorrido aquí en toda la galería san pedro la verdad que queríamos ir a otras galerías aquí en cámara pero no nos alcanzó el tiempo y es de noche breza tiene que irse a su casa no agarrar el tren así que nos vamos por hoy pero déjenos en comentarios que otra galería visitamos porque aquí nos vemos en un próximo vídeo me voy regalada si te gustó el vídeo dale like y comenta tu parte favorita no olvides de suscribirte y activar la campanita además síguenos en todas nuestras redes sociales adiós adiós no中 교os no 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 me